Vamos a iniciar. El compañero Marcos me hizo favor de enviarles un documento, que es lo que nosotros vamos a trabajar con ese documento. Ahorita vamos a hacer los grupos con las personas que están, con las personas que se vayan agregando, se van a ir integrando a esos grupos. Este es el documento que ustedes tienen, del cual nosotros vamos a utilizar. El tema de hoy es con respecto a las teorías de administración. En este documento encontramos 10 teorías. La 1 es la teoría de la administración clásica. 2, teoría humanista de la administración. 3, teoría racionalista de la administración. 4, teoría institucionalista de la administración. 5, teoría de la contingencia racional. 6, teoría de la dependencia de recursos. 7, teoría ecológica evolucionista. 8, teoría de los costos de transacción. 9, teoría de la agencia. Y 10, teoría crítica y posmodernista de la administración. Entonces, como tengo 20 personas conectadas, vamos a dejar a dos personas. Dejaríamos a dos personas con cada teoría. Entonces, yo les voy a asignar ahorita para que ustedes vayan anotando, por favor. Tengo a Adriana y a Alexander. Le corresponde teoría clásica de la administración. Sería la número uno. A Daili y Jocelyn Pérez, la teoría número dos. A Carla y Luis, la teoría número tres. A Miriam y Jessny, teoría número cuatro. A Daili y Jocelyn Pérez, la teoría número uno. No lo vamos a imprimir. Nos va a servir en digital. A Griselda y Marcos, la número cinco. Jocelyn y Miriam, Jocelyn López y Miriam, número seis. Jacqueline y Milka, número siete. Wendy y Vivian, número ocho. Carla y Daili, número nueve. Y Katherine y... Ahí, tengo dos veces a Miriam acá. Entonces, vamos a ver qué más está que se haya agregado. Le dije, buena tarde. Disculpe, una molestia. Es que, fíjese que, bueno, en mi nombre se escribe Kayla, pero se pronuncia Kayla, pero bueno, la mayoría últimamente todavía me está confundiendo con Carla. Y, bueno, mencionó dos veces a Carla, pero no sé... No, usted está en el nueve. Kayla, número nueve. Entonces le corresponde el número nueve. Aquí tendríamos a... Aquí tenemos a Angeline con el número diez. Angeline y Katherine, el número diez. Entonces vamos a ver quiénes más se nos han agregado y los vamos a ir colocando al número que les corresponde. ¿Qué vamos a hacer? Lo que ustedes van a trabajar no es necesario que estén reunidos en grupo. Simplemente, este, yo les asigné ahorita un número del cual ustedes van a leer esa teoría y van a hacer un pequeño análisis. Luego, como ustedes tienen grupos de WhatsApp o tienen el número de su compañero en WhatsApp, se van a poner de acuerdo para hacer un análisis de esa teoría y va a hablar uno de ustedes dos, de las dos personas. En, este, en algunos grupos van a haber tres porque ya se agregaron otras personas, entonces vamos a ir agregándolas. Entonces se van a organizar ustedes dos, conforme les fui mencionando, se organizan, leen la teoría que les corresponde, van a hacer un pequeño resumen y análisis y van a explicar lo que ustedes entendieron de esa teoría. Vamos a tener treinta minutos para la lectura, que ustedes se puedan organizar con respecto a la lectura y el análisis de la teoría. Y a partir de los treinta minutos nosotros ya empezamos con las exposiciones que ustedes nos tengan. Sería una pequeña exposición, aproximadamente un máximo de tres minutos, de dos a tres minutos, para que podamos ir, este, analizando las teorías que tenemos en el documento. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Este, una pregunta, ¿a mí qué número me tocó? Solo porque no tengo buena señal de internet, no logra escuchar. O sea, la tinta número tres. ¿Número tres? Sí. Ahorita los voy a volver a repetir. Y a las personas que no mencionen, entonces al finalizar me hablan para que yo los pueda agregar a un grupo de los que ya tenemos. Tengo a Adriana y Alexander, número uno. Daili y Jocelyn, Daili o Dalis y Jocelyn Pérez, número dos. La número tres le corresponde a Carla y a Luis. Número cuatro, Miriam y Jessly, número cinco, Griselda y Marcos, número seis, Jocelyn López y Miriam, número siete, Jacqueline y Milka, número ocho, Vivian y Wendy, número nueve, Kyla y Daili, número diez, Katherine y Angeline. A Miriam me parece que la mencioné dos veces, no sé si hay dos, Miriam. Y entonces la anoté dos veces, entonces Miriam se queda con Jessly y aquí en donde tengo nuevamente Jocelyn López se va a quedar con Willy López. ¿A quiénes no mencioné? ¿A quiénes no mencioné? Basti la vamos a dejar con el número diez. Basti está con Katherine, está con Angeline. ¿A quiénes no mencioné? ¿A alguien más que no haya mencionado? ¿A alguien más que no haya mencionado? ¿A alguien más que no haya mencionado? Entonces creo que ya están todos. A partir de ahorita tenemos treinta minutos para la lectura y análisis del documento. Son las cinco y veinte, a las cinco cincuenta iniciaríamos con las exposiciones. Recuerden que no va a ser tan extenso, podría ser un pequeño resumen, un pequeño análisis de lo que ustedes entendían. Aquí tenemos, iniciaríamos con la número uno. Y así el orden va a ser en base a los números que les di. Entonces, cinco cincuenta, iniciamos con Adriana y Alexander, por favor. Cualquier duda pueden escribir aquí al chat y vamos a ir resolviendo. Sí, alguna persona. También no tiene acceso al documento, me puede decir qué número es y yo, como lo tengo en la pantalla, le puedo ir colocando la teoría que le corresponde. Ingresaron dos personas más. Tengo a Marli y a Miguel. No sé si están conectados, me logran escuchar, para agregarlos al grupo. Sí, licenciada, la puedo escuchar, solo que yo me tuve que conectar hasta ahora porque estaba en una oración porque mi abuelito acaba de fallecer. Lo siento mucho. Por lo mío. No tenga pena, Diccia. Pero, ¿va a estar en la clase o se tiene que ausentar? Pues, puedo estar en la clase. Ahorita lo que nosotros estamos trabajando es la lectura y análisis de las teorías de administración. Es un documento que se les hizo llegar a través de WhatsApp. Entonces, usted se va a poner de acuerdo con Kaila y con Daily, que son el número 9. Usted tiene que leer la teoría número 9. Van a ustedes analizar el contenido que va a estar ahí y van a hacer un pequeño resumen. Y uno de los tres va a pasar o va a explicar con respecto a lo que entendieron de esa teoría o a qué conclusión llegaron de esa teoría. Perdón, es Marlene Victoria. Marlene Victoria, por favor, se puede con... Marlene, se va a agregar al grupo número 8 con Vivian y Wendy. Gracias, licenciada. Perdón de la tardanza de que yo era que acabo de regresar del trabajo, entonces no podía ingresar a la clase porque la conexión no estaba tan buena que se diga. Bueno, entonces, ¿ya sabe qué es lo que van a trabajar? ¿Ya logró escuchar lo que le expliqué al compañero? No. Se va a reunir usted con Vivian y Wendy. A usted le corresponde la teoría número 8. Entonces, van a leer esta teoría. Entre las tres van a analizar y van a sacar un pequeño resumen o conclusión de lo que ustedes entendieron con respecto a la teoría que se les asignó. Tienen tres minutos aproximadamente para poder exponer esa teoría. Sí, las exposiciones las iniciamos a las 3.50. Entonces, sí, a ustedes ya les queda un poquito menos de tiempo, pero todavía les da tiempo de analizar. Está bien, licenciada. Gracias. ¿Cómo van, jóvenes? Ya lograron avanzar, todavía les hace falta. ¿Tienen alguna duda? Más o menos, licenciada. Dígame. Más o menos voy dando con mi tema, pero no sé si estará en lo correcto porque... Aquí en la teoría, la teoría, más o menos entendió que esa teoría incluye las relaciones humanas, pero evita los conflictos y da un control de las actividades de las personas, ya que entre algunos teóricos que están aquí, dicen que es un conjunto de personas. O sea, que la organización es un conjunto de personas con una coordinación convigatoria. O sea, que digamos sería más o menos como una junta directiva, tal vez, de una empresa. Al tomar decisiones, piden la opinión de cada persona para probar o denegar algún acto que vayan a realizar. Sí, aquí incluye todo eso. Y también algo muy importante en esta teoría es de que ellos tratan de no agregar los conflictos, es decir, los problemas que vayan a tener interpersonales, porque esto va a afectar directamente el objetivo que tenían planteado al inicio. Entonces, sí está en lo correcto. Ah, entonces yo creo que ya de mi exposición. Pero todavía le falta. Porque todavía no, todavía no hemos iniciado las exposiciones. Ay, esto es trampa. No. Puede volver a repetir. Ay, ojalá no se me olvide. ¿Alguien más que tenga dudas? No. Ya son las seis, chicos. Vamos a iniciar. Adriana, perdón, y Alexander, ¿ya estarán preparados? Sí, licenciada, ¿me logras escuchar? Sí. Entonces, voy a dar inicio. Por favor. Bueno, nos correspondió exponer acerca de la teoría clásica de la administración. Esta teoría fue formulada a comienzos del siglo XX, Taylor analiza los puestos de trabajo y las operaciones fábricas. ¿Qué son las operaciones fábricas? Es la serie de cambios a que se somete la materia prima desde su llegada a la planta de producción hasta convertirse en producto. Él buscaba mejorar la eficiencia y la productividad laboral. Con sus estudios permitió conocer y establecer tres puntos. El primero que es conocer los tiempos y movimientos requeridos para cada tarea. Segundo, conocer las aptitudes humanas requeridas para cada tarea. Y el último, establecer salarios en funciones de la producción. Esta teoría fue iniciada por Henry Fayot. Hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos. Sistematizó el comportamiento gerencial. Estableció los 14 principios de la administración. Y dividió las operaciones industriales y comerciales en seis grupos que se denominaron funciones básicas de la empresa. Uno de los principios son división del trabajo, autoridad y responsabilidad, la disciplina, unidad de mando y unidad de dirección. Estos son cinco de los principios, pero en realidad son 14. La teoría clásica surgió poco después de la revolución industrial, ya que se necesitaba que se diera un crecimiento en las empresas. Y la necesidad de cada uno para tener más eficiencia y competencia de cada una de las organizaciones. Esta teoría se basa fundamentalmente en la importancia de la estructura en las organizaciones, sin darle consideración alguna al factor humano. Pues es el polo contrario de las teorías de las relaciones humanas. Porque se centra en el individuo y en las relaciones sociales dentro de su organización. Pero todos estos principios que Fayol dio, pues fueron criticados y calificados como refranes por Simón en 1947. Donde decía que la base se usa o sirve para la programación de los objetivos, donde incluye coordinación y disección de cada objetivo. Que se va a desarrollar en la consultoría de empresas. En 1991, la alineación y la omisión de los aspectos humanos de la organización. Aunque Fayol y Taylor daban puntos algo diferentes, no afectaban a su influencia en varios aspectos. Es lo único. Sí. Esa ha sido nuestra exposición, licenciada. Gracias. Al finalizar todas las exposiciones, yo les voy a dar un pequeño resumen. Entonces, ahorita vamos a escuchar a los compañeros y al finalizar, vamos a resolver dudas y sacar conclusiones. Ahora nos corresponde con Daini y Jocelyn Pérez, por favor. Sí, buenas tardes, licenciada. No sé si sí me escucha. Sí, me logro escuchar. Este, bueno, nosotros, bueno, yo voy a hablar sobre la teoría humanista de la administración. Este, como su nombre lo indica, verdad, la teoría humanista en la administración fue desarrollada en el año 1924 y 1927 por Elton Mayo. También fue gracias al experimento de Hawthorne en donde ellos pudieron agregar a las personas en un grupo social, se podría decir, porque en la teoría clásica todas las personas estaban aisladas una de otra. En cambio, aquí, este, la teoría humanista le da un enfoque a las personas, reconociéndolas como un grupo social, puesto que ellos decían que las personas podían hacer, eran, digamos que eran consideradas, que podían hacer cualquier tipo de actividades. Es decir, que aquí tomaban a las personas como, este, como personas colaboradoras. Y lo que más se resaltó en esta teoría humanista fue que consideraron las necesidades de la jerarquía de Maslow, en donde nos hablas de las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de estima, hasta llegar al punto de las necesidades de autorrealización. Entonces, este, ellos decían que, que las personas que estaban unidas podían administrar así mejor las cosas. Y entonces, por eso también se resaltó lo que es el liderazgo, porque era muy importante que en una organización, en conjunto, podría ser más favorable. Entonces, ya en conjunto podían elegir a un líder que les podía organizar mejor las cosas. Y, este, las necesidades humanas ayudaron a que la productividad alcanzara un mayor, este, un mayor avance. Es decir, aquí más, este, luchaban para lograr una productividad en la economía. Entonces, ellos consideraron que trabajar en conjunto, este, podía lograr más, porque, como ellos decían, a mayor interacción con las demás personas, mayor era la capacidad de productividad. Solamente, licenciado. Gracias. Ahora vamos con Carla y Luis. Buenos días, licenciado. Buenas tardes. Yo, bueno, ya habías puesto, pero, pero no me lo contaron. No. Fue antes. Fue antes. Pero, entonces, bueno, como se dijo que se podía dar una conclusión de lo que habíamos entendido de esta teoría, es de que la teoría número tres, que es, la teoría del, estoy diciendo, no, me trae la lengua, perdón, racionalista, de la administración. En total, para mí una conclusión sería que es como una junta directiva donde todo está manejado, porque, o sea, él dice que deja de lado los aspectos informales, las relaciones de poder, los conflictos de intereses y los incidentes financieros. O sea, que todo aquí va planeado con, o sea, hay una parte donde dice que es impersonal, y que es que no se refiere a ninguna persona, o que es supraindividual, que más allá de un individuo. Entonces, esto nos da a entender de que toda la junta tiene que aprobar cualquier decisión que se va a tomar, y que esto va por jerarquías, ¿verdad? Para una empresa, su cerebro, si podríamos tomarlo así, es la junta directiva, porque se toman las decisiones, y ya los que están abajo de esta junta tienen que seguirlas, coordinarlas, digamos, y la junta directiva, le pido a usted que esté a tal hora en el trabajo, porque se va a hacer una reunión, tiene que estar puntual, ya que es un conjunto de personas, así como lo dice Werner, y van, que es una organización, es un conjunto de personas, o sea, que todos tienen opinión, todos pueden aprobar o denegar, pero tiene que ser por junto de la, de, de esta junta. O sea, que es para realizar todo, todas las metas que se han propuesto. O sea, que también los conflictos es visto por estos actores como un problema personal. Eso sería lo que más o menos llegaría en conclusión, ya que estaría en conflicto de sus metas. No sé si estará correcta, ni, bueno, es una exposición, pero sí creo que está una conclusión que he creado. Sí, está bien. Gracias. Gracias, señora. Ahora vamos con Miriam y Jessly. Sí, solamente aquí tengo a dos personas más agregadas. Tengo a Baudilio, una persona que me aparecía con Galaxy J1. Entonces, estas personas no, no las agregamos a grupos porque como no se conectaron a tiempo. Entonces, para que ustedes puedan tener la calificación de esta actividad, lo que les voy a pedir es de que presten atención a sus compañeros, o sea, las exposiciones que ellos están haciendo. Y al finalizar, todos ellos, ustedes me van a brindar una pequeña, un pequeño resumen de lo que ellos pasaron a exponer o están exponiendo en estos momentos. Continuamos, entonces, le corresponde a Miriam y Jessly, por favor. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bueno, a nosotras nos tuve que exponer sobre la teoría institucionalista de la administración. Esta teoría tiene varias opiniones de diferentes personas, como por ejemplo está Perl, que fue en 1991, dice que su marco conceptual más importante es el funcionamiento estructural de Parsons. Este se basa en estudios de caso cuidadosamente, documentados y analizados. También está Selsky, que él sigue la tradición de la revelación, demostrado que las cosas no son lo que parecen o lo que aparentan. También está, también nos dice que es un proceso de administración y que orientado por las eficiencias, la racionalidad y la consecuencia de los objetivos. Mientras que un proceso de institucionalización está orientado por valores, es adaptivo y sensible. También el proceso de institucionalización es un proceso de crecimiento orgánico por el cual la organización se adapta a los grupos internos y a los valores de la sociedad que construye un contexto. Y también está Perl, él nos dice que es la cristalización de significados en forma objetiva. Y Marge y Oys Olsen, ellos nos dicen que el institucionalismo económico surge en Alemania a fines del siglo XIX. Esto dice que fue inspirado en el romanticismo y en las ideas de Kate y Eagle. Y solamente... Gracias por la participación. Ahora vamos con Griselda y Marcos. Número 5. Muy buenas tardes, Lidia. Buenas tardes. A nosotros nos tocó la teoría de contingencia racional. Dice que la teoría surge a mediados de la década de los 50 en Europa y está extraída, está llevada a Estados Unidos, principalmente a Harvard, donde la teoría dominó durante tres décadas. Y esta teoría se mantiene en vigencia. Y esto domina, que es la influencia del marketing, y que se van actualizando, por decirlo así, las empresas con su publicidad y con lo que va sucediendo en ese momento en el entorno. Dice que esa teoría es estructural y funcionalista, que se considera a las organizaciones como un organismo que se va adaptando a su medio ambiente. Dice que esto va dependiendo de las técnicas que van produciendo y se van adaptando por el comportamiento de las estructuras y de las empresas. O puede ser, o sea, pueden ser mejor que otras empresas, dependiendo de cómo se va adaptando la gente que va trabajando ahí y las máquinas que van utilizando. También dice que Thomson domina la racionalidad, técnicas o tecnologías en las actividades que según relaciones de causa y efecto, producen un resultado deseado. Todo va dependiendo si lo que se está buscando sea habitual, porque también puede provocar un imprevisto y para poder mejorar, podemos tener, tenemos que pensar una estrategia para saber hacer al momento de que pase eso. Eso fue lo que entendí yo. Gracias. Continuamos con el número 6, Jocelyn López y William López. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. A mí me tocó sobre la teoría de la dependencia de recursos. Lo que yo entendí es que la teoría, más que todo, surge a mediados de la década de 1970. Y esto forma organizaciones en forma activa, tienen un informe de un contexto político interno. Esto trata de manipular de alguna manera el ambiente y de esta manera de tener ventajas en cuanto a los recursos. También existen diferentes tipos de recursos que pueden ser humanos, tecnológicos, materiales y financieros. Fue lo que yo entendí, licenciada. Gracias. Continuamos con Jacqueline y Milka. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. A nosotros nos tocó lo que es la teoría ecológica evolucionista. Según Hannan y Freeman, en 1977, estudió las formas organizacionales y población. Las organizaciones no se adaptan en torno a las elecciones por un proceso natural y tienen tres etapas, que son variación en forma o modo de operar. La segunda es selección de las formas de función con éxito. Y la tercera es selección de forma seleccionada y conservando la reproducción. Entonces, esto quiere decir, lo que yo entendí fue de que va distribuyendo las poblaciones y cómo poder evolucionar con cada una de ellas y hacer crecer cada vez su evolución. También de que esta teoría intenta explicar el origen y cambios de la sociedad, cultura, o también que hace referencia a las entidades que son creadas por personas que completan similares intereses y valores que buscan lograr objetivos. Y también que es el que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven y hacer crecer su evolución. También sería que el principal aporte de la teoría ecológica es explicar cómo va evolucionando una población de organizaciones. Aquí también en la teoría se nos presentó una palabra que dice nichos. Entonces, esta palabra para Aldrich en 1979 dice que los nichos son combinaciones diferentes de recursos y otras restricciones que son suficientes para apoyar una forma organizacional. También que nichos es un conjunto de organizaciones que combinan los mismos recursos y tienen las mismas dependencias del ambiente. Entonces, más que todo, nichos también quiere decir que hay nichos estrechos, como son los grupos étnicos, el vecindario, los grupos religiosos y profesionales. Eso fue lo que entendimos. Gracias. Ahora nos corresponde con Vivian y Wendy. Vivian, Wendy y Marley. Hola a todos, nosotros vamos a empezar con lo que es la teoría de los costos de transacción. Para iniciar vamos a empezar viendo qué es transacción. Transacción es un trato o convenio por el cual dos partes llegan a un acuerdo comercial, generalmente compra o venta. Todos hemos hecho una transacción a la hora de comprar recargas, a la hora de comprar bienes o nosotros brindamos un servicio. Bueno, esto surgió más que todo con la economía y trata de explicar por qué existen y actúan las organizaciones. Después, comentaba ahí que la unidad de análisis es el intercambio de bienes y servicios. Como yo ya les comentaba antes, es una transacción basada en los bienes económicos que se divide en diferentes rangos. Pero en esta oportunidad vamos a describir los tipos de costos de transacción que una empresa busca a la hora de realizar alguna compra, alguna venta. Bueno, entre estos son tres. Está el coste de búsqueda, que son los costos asociados a encontrar a los provendedores del bien o servicio que necesitamos investigar para que así estemos fiables de que sí va a hacer la transacción bien. Después están los costes de transacción, que son los costos de negociar y redactar a los contratos. Es durante el proceso que nosotros llevamos de conseguir a la persona y venderles el servicio que nosotros queremos. Está el coste de coordinación, que es el coste de organización y coordinar los distintos insumos o procesos que se requieren para obtener un bien o servicio. De estos, todas las empresas dependen para que así puedan ir mejorando. Un ejemplo de esto puede ser un diseñador que puede vender sus servicios de manera independiente en el mercado o bien puede formar parte de una plantilla de una empresa, dedicándose exclusivamente a ella. La empresa existe porque utilizan mecanismos de mercado que implican costos, de modo que las empresas constituyen un modo de manera más eficiente de organizar los recursos y reducir los costos de llevar a cabo cada transacción. No sé si se han dado cuenta que todas las empresas, hay algunas empresas que son demasiado grandes. Entonces, estas empresas ya no necesitan del costo de transacción porque ya es adicional y ya con el mismo capital van haciendo más grandes. Entonces, los costos que cada empresa usa son los costos de búsqueda, de contratación y de coordinación. Incluso hasta hacer transacciones en el banco, ustedes se han dado cuenta que el banco también se queda con cierto porcentaje de interés. No sé si se han dado cuenta. Entonces, nosotros eso fue lo que más o menos entendimos de la teoría de los costos de transacción. Gracias. Continuamos con Kayla, Miguel y Derli. Bueno, a nosotros nos tocó lo que es la teoría de la agencia. Esta fue por Hensen y Melkin en 1976. Y ellos suponen que la teoría de la agencia es una vida social, que es otra cosa como una serie de contratos donde el comprador de los bienes es el titular y el que provee los mismos de la gente. Bueno, en teoría sí, esto quiere decir que la teoría de la agencia es más que todo una técnica que usan las empresas, por la cual una persona o dicha empresa, que es el principal, solicita a otra persona que es el agente. El agente es el encargado de realizar un determinado trabajo en su nombre. Esto sucede para tener una relación de agencia. Y el agente lo que debe ser es, está autorizado, perdón, a suscribir, modificar, y todo esto de la teoría de la agencia. Esto se tiene que separar la propiedad de la empresa. Más que todo, el agente podrá suscribir un contrato como si lo hubiera hecho el mismo principal. Más que todo, estamos hablando como que un poco de socios. Nada más. Gracias. Vamos ahora con Katherine, Anayeli y Basti. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Bueno, a nosotros nos tocó la teoría crítica y posmodernista. Dice que la teoría crítica surgió a fines de la década de 1970, y comienzos de la década de 1980. Y la posmodernista surge a fines de la década de 1980. La teoría crítica, valga la redundancia, critica el iluminismo de la modernidad y el progresivo conocimiento adquirido por el ser humano. En el discurso se atribuía a la modernidad la emancipación del mito. ¿Qué quiere decir con la emancipación? Se refiere a la liberación de algo o la independencia. Y respecto al iluminismo, el objetivo del iluminismo era crear conciencia por la propia razón, que llevaría a la confianza, a la libertad, a la dignidad, autonomía, emancipación y felicidad del hombre. Y la teoría crítica constituye una crítica radical de la sociedad y su pretensión es aspirar a sociedades y lugares de trabajo libres de dominación. Es decir, la dominación se refiere a tener poder sobre otras personas. Y el objetivo de la teoría crítica es como que liberar a las personas de esta dominación. Y la crítica ideológica se divide en dos, en crítica ideológica y acción comunitaria. La crítica ideológica dice que es aquella que busca la fuente de falsedad o de formación en los factores sociales que influyen en los individuos. Y la acción comunitaria es la interacción entre dos sujetos capaces de comunicarse lingüísticamente y de efectuar acciones para establecer una relación interpersonal. ¿Solamente? Gracias. Ahora vamos con el compañero Baudilio que nos puede hacer un pequeño resumen de lo que le escuchó a sus otros compañeros. Buenas tardes, licenciada. Sobre la primera teoría, la teoría institucionalista de administración. Nos dice que son varias opciones, son varias opciones de varias personas como Perl. Su marco conceptual más importante es el funcionalismo estructural de las personas. La segunda teoría fue contingencia racional, que surge a mediados de la década de 1950 en Europa y se lleva a Harvard por Lawrence y Lodge y Thompson. La segunda teoría es una teoría estructural funcionalista que considera a las organizaciones como organismos. La otra teoría es que es dependencia de recursos, desde que surge a mediados de la década de 1970 y centra su análisis en las decisiones que se toman dentro de las organizaciones. La teoría ecológica evolucionista dice que su ambiente selecciona cuáles organizaciones se ajustan o adaptan mejor al mismo. Estudia las formas organizacionales y las poblaciones de organizaciones. Y la teoría de costos de transacción, hablaron algo de qué significaba la palabra de transacción. Lo que logré anotar fue que es un trato en el cual dos individuos llegan a un acuerdo. Surge en el campo de la economía y trata de explicar por qué existen y actúan las organizaciones. La teoría de agencia es una tendencia que utilizan las empresas, que es el encargado de mandar a la gente, hacía referencia a un tipo de socios. La teoría crítica y postmodernista de la administración, que emerge de los estudios organizacionales hacia fines de la década de 1970 y dice que teoría crítica se divide en dos, que es teoría crítica ideológica, teoría crítica de acción comunitaria y en sí la teoría crítica critica el iluminismo de la modernidad y su promesa de sujeto autónomo progresivamente emancipado. Solamente. Gracias. El compañero o compañera que estaba con el teléfono Galaxy J1 se retiró, entonces solamente escuchamos el comentario del compañero. Aquí vamos a llegar a cierta conclusión con respecto a las teorías. Ya los compañeros nos hicieron favor de explicar o el análisis o sacar la conclusión de lo que ellos lograron captar del documento. Acá nosotros tenemos teorías de la administración. Tenemos la teoría clásica de la administración. Aquí dice que se basa en tres conceptos o tres aspectos importantes, que es conocer los tiempos y movimientos requeridos para cada tarea. Es decir, que para que nosotros podamos asignar una tarea según la teoría clásica, nosotros necesitamos saber cuánto tiempo aplicándolo en enfermería, por ejemplo, cuánto tiempo nosotros nos llevamos para administrar un medicamento, cuánto tiempo nos llevaríamos para cargar una jeringa o para diluir un medicamento, ya aplicándolo directamente a nuestro campo. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a saber qué es lo que nosotros vamos a necesitar, cuánto personal vamos a necesitar. Otro aspecto dice conocer las aptitudes humanas requeridas para cada tarea, es decir, conocer habilidades y destrezas de cada persona para poder asignarlas una tarea. Y luego establecer salarios en función de la producción. Esto quizás en la mayoría de lugares no se realiza, no se establecen salarios en función de la producción, es decir, en función a lo que nosotros realizamos. ¿A cuánto trabajo nosotros realizamos? La mayoría establece los salarios en base a horarios trabajados o a horas laborales en un día. Entonces, aquí en esta teoría hace énfasis en estos tres aspectos que se tendrían que tomar en cuenta. Y también dice que sirve de base para la programación, coordinación, la dirección por objetivos y desarrollo de la constructoría de empresas. Es decir, esta va a ser la base para que nosotros podamos, si nosotros estamos pensando en crear una empresa, nosotros necesitamos saber estos aspectos. Así nosotros podemos organizar bien nuestro presupuesto, que también vamos a ver más adelante, que está la teoría, donde nosotros vamos a tener que organizar muy bien, ser muy específicos en cuanto a los costos. Entonces, para que nosotros podamos crear una empresa, nosotros vamos a tener que tener el conocimiento de estos tres aspectos. Y así vamos a lograr que nuestra empresa sea sólida. Es decir, que no voy a tener más egresos que ingresos. Luego tenemos la teoría humanística de la administración. Se dice que para esta teoría, liderazgo necesariamente se debe utilizar para mejorar el rendimiento laboral. Aquí, en esta teoría humanística, nos hace énfasis en el liderazgo. Que si existe un buen liderazgo, vamos a poder ejercer, o vamos a tener la capacidad de ejercer un buen trabajo, vamos a alcanzar nuestros objetivos, vamos a cumplir todas las metas, pero solamente si contamos con un buen liderazgo. Las relaciones humanas pueden ser afectadas en base a la carga negativa. Aquí podemos observar que si hay personas que tienen carga negativa, o es decir, que son muy pesimistas dentro del trabajo, entonces quizás nuestras relaciones se puedan afectar. Es decir, que nosotros ya no vamos a poder realizar bien las actividades, porque estas personas siempre van a ser negativistas. siempre nos van a decir que no lo podemos hacer, que no nos va a salir bien el proyecto, entonces también eso tiende a bajar el ánimo de las demás personas, va a desanimar a todo el grupo, entonces eso es algo muy importante que no se debería de incluir, esta carga negativa, para que nosotros logremos el bien de nuestro proyecto. O en el caso, aquí hablamos de liderazgo, entonces acá podríamos decirle a nuestro líder que quizás pueda hablar con la persona que está siendo negativa en nuestro grupo, para que nosotros podamos mejorar como grupo y poder alcanzar el objetivo. Luego tenemos la teoría racionalista de la administración. Aquí pone énfasis en la tecnología de programación de decisiones, formalización de actividades y control de las conductas de los miembros de la organización, pero deja de lado los aspectos informales, las relaciones de poder, el conflicto de interés y la influencia del contexto. Aquí vamos a observar que en esta teoría ya pone o da a conocer sobre la importancia de la tecnología para que nosotros podamos ejercer ciertas actividades. Aquí dice, el conflicto es visto como un problema impersonal, como un conflicto de metas. Es decir, que si una persona trata de crear problemas, rumores, entre otras, entonces aquí sí se puede ver afectado el objetivo que nosotros tengamos. la teoría institucionalista de la administración. Este es un proceso de crecimiento orgánico por el cual la organización se adapta a los grupos internos y a los valores de la sociedad que lo conforman. Es decir, cada institución se va a ir adaptando a todas las personas que van a ir trabajando ahí. Aquí también hace referencia a que cada institución va a depender de otras instituciones. Como por ejemplo, ustedes observan, quizás van a una clínica privada, ustedes van a observar que esa clínica quizás vaya a ser una persona, el dueño, un médico por lo general, pero como tienen más servicios, entonces ellos van adquiriendo o contratando más personal. Entonces ellos van adquiriendo recurso humano para que ellos les pueda utilizar, pero ellos se tienen que ir adaptando a las personas que van a ir trabajando en esta institución. Es decir, también tendrían que tener los costos que les favorezcan a ellos como institución, porque también tenemos que verlo económico. Entonces van a haber personas o instituciones que van a trabajar para otra institución o también vamos a observar que van a tener personal de seguridad, que es personal que pertenece a una institución que brinda ese servicio, pero que va a ser contratado por esta clínica. Vamos a observar también personal de personal operativo o personal de limpieza que quizás también pueda ser contratado por otra empresa que se dedique directamente solamente a reclutar personal para limpieza en oficina y ellos los del sanatorio puedan contratar este tipo de servicio. entonces aquí es un proceso de crecimiento porque todos se van a ir beneficiando con esta institución que crearon que sería el sanatorio que les estoy dando el ejemplo. Luego tenemos la teoría de la contingencia racional. Sostiene como supuesto básico que las organizaciones actúan racionalmente y se adaptan al entorno. No hay una estructura ideal sino criterios para responder a esos factores del entorno. Aquí en esta teoría de la contingencia nos habla o nos hace referencia a que nosotros nos vamos a ir adaptando a nuestro entorno. En base a la emergencia en base a la situación que se esté viviendo aquí nosotros nos tendríamos que adaptar a ese cambio. Un ejemplo bien claro podría ser ahorita con respecto a la situación de salud que estamos viviendo en el país. El personal de salud que está laborando en los diferentes establecimientos se ha adaptado en base a la contingencia en base a la emergencia que está sucediendo en el país en el área de trabajo ellos están adaptando sus servicios están adaptando toda la cartera de servicios que ellos tienen las consultas puede que les estén dando diferentes puede que sean solamente por teléfono cuando algunas personas que tienen comunidades asignadas tienen el número de teléfono del enfermero o enfermera que está laborando ahí. Entonces nos vamos a ir adaptando en base a esta contingencia. Sabemos de que como personal de salud ahorita nosotros no podemos hacer grupos entonces ellos no pueden estar capacitando a las personas que anteriormente capacitaban porque nosotros cuando elaboramos en área comunitaria siempre tenemos capacitaciones a comadronas capacitaciones a embarazadas capacitaciones adolescentes entonces ahorita no podemos capacitarlos de una forma pero podríamos buscar otros medios adaptarnos a la situación de emergencia que se está viviendo y ahí poder brindar esa capacitación o esos servicios que nosotros proporcionábamos anteriormente o en el caso de que sea por ejemplo vacunación ahorita manejan diferentes protocolos este por lo general ahorita las enfermeras están este saliendo a hacer los barridos es decir están yendo de casa en casa a vacunar a todos esos niños que no pueden llegar al servicio de salud porque saben que se corre más riesgo entonces es una forma de cómo nosotros nos vamos a ir adaptando en base al entorno en base a la situación de emergencia o a la contingencia que se esté viviendo luego tenemos la teoría de la dependencia de los recursos las organizaciones tienen un contexto político interno dentro del cual se toman decisiones estratégicas seleccionando alternativas en forma activa tratando de manipular de alguna manera el ambiente para poder obtener ventajas en términos de dependencia de recursos aquí nos hace referencia de que cada empresa va a depender a cierto recurso va a depender de recurso material de recurso humano como por ejemplo si nosotros necesitamos estamos en un negocio nosotros vamos a necesitar de alguien que nos lleve la contabilidad para evitarnos multas en la SAC entonces vamos a depender de un este podría ser de un perito contador de un auditor dependiendo que tan grande sea la empresa entonces a eso va a ser referencia esta teoría de dependencia de recursos nosotros siempre vamos a tener que depender de alguien más para que nuestra empresa pueda funcionar luego tenemos la teoría ecológica evolucionista aquí nos dice que estudia las formas organizacionales y las poblaciones de organizaciones es decir que va a ir estudiando cómo se organiza dentro de la comunidad y aquí vamos a encontrar tres aspectos que es la variación en la forma o modo de operar planeada o no es decir que cada grupo o cada organización va a tener diferente forma de organizarse diferente forma de cómo ellos buscan los objetivos dentro de su organización dice que también vamos a tener una selección de las formas que funcionan con éxito si ellos por ejemplo esta organización sabe que juntando por ejemplo para un problema de agua potable ellos saben que juntando firmas pueden tener éxito en en el proyecto que ellos están pensando para el bien de la organización entonces ellos empiezan a recolectar firmas si ellos consideran que una marcha pacífica es la mejor forma entonces ellos van buscando todas las formas que a ellos les pueden funcionar para lograr con éxito su objetivo también nos habla con respecto a la retención de las formas seleccionadas conservándolas y reproduciéndolas es decir que si a ellos les gusta o perdón si a ellos les funciona un método ellos tienen la obligación de conservarla es decir de guardarla y también de irla dando a conocer a las demás organizaciones que tengamos podría ser en la misma comunidad o en otras comunidades aquí tenemos la teoría de los costos de transacción surge del campo de la economía y trata de explicar por qué existen y actúan las organizaciones permite la vigilancia la supervisión y el control del proceso la teoría de los costos de transacción proporciona una visión limitada de la organización que debe completarse necesariamente con otros enfoques aquí tiene mucho que ver el aspecto económico es decir que la organización tiene que saber o tiene que organizar muy bien tiene que planificar muy bien los costos que esta organización va a tener más adelante costos como hablamos por ejemplo del sanatorio qué costo me va a tener a mí este contratar a un cirujano qué costo me va a tener a mí contratar un neurólogo qué costo va a tener contratar personal de limpieza personal de seguridad aquí hablamos directamente de todos los costos la organización que vamos a tener en base a los costos para ver si esa empresa que yo pienso tener me va a funcionar luego tenemos la teoría de la agencia supone que la vida social no es otra cosa que una serie de contratos donde el comprador de los bienes y servicios es el titular y el que provee los mismos el agente esta relación titular agente se rige por un contrato pero sujeto a problemas de fraude información estasa y racionalidad limitada aquí tenemos el claro ejemplo que ponía la compañera cuando nosotros vamos al banco vamos a solicitar un préstamo aquí vamos a ver que va a ser el proveedor va a ser este el banco nosotros seríamos solamente los agentes nosotros somos los que estamos contratando ese servicio pero el problema con estas instituciones es de que nosotros siempre estamos sujetos a algún problema por fraude es decir que más de algo siempre nos van a sacar estos del banco ustedes saben que van a solicitar un préstamo van a solicitar cualquier cosa al banco los hacen firmar un contrato en ese contrato que pasa la mayoría no leemos completamente los contratos entonces ahí por ejemplo que ustedes vayan a realizar una operación que quieran colocar un dinero a plazo fijo por lo general es de podría ser de seis meses un año tres años pero las letras pequeñitas las cuales no leemos ahí nos dice que si nosotros no llegamos a cumplir con ese tiempo nos van a debitar cierta cantidad puede que sea el 25 o el 15 por ciento del dinero que nosotros hayamos dejado entonces aquí nosotros según nuestra mente nosotros ya estaríamos involucrados en un fraude prácticamente esa empresa nos está robando pero si nosotros leyéramos bien toda la información que ellos nos dan entonces ahí nos daríamos cuenta de que sí en letras pequeñas pero estaba esa cláusula donde decía que si yo retiraba mi dinero antes me iban a retirar cierto porcentaje de mi cuenta y por último tenemos la teoría crítica posmodernista de la administración constituyen conocimiento construido durante el proceso la crítica ideológica describió la manera de la relación de la explotación que aparecía como legítima aquí nos dice que esta teoría va a ir se va a ir construyendo en base al proceso esta teoría nosotros la podemos ir cambiando en base a cómo vaya surgiendo o cómo este vayan habiendo cambios en nuestra empresa tenemos dos aspectos la crítica ideológica donde nos dice o nos habla con respecto a la explotación que supuestamente aparecía anteriormente como legítima y también tenemos la acción comunicativa que distingue dos procesos de aprendizaje lo histórico y lo racional que es la estrategia científica tecnológica y la ética y la política que es lo comunicativo y lo que asocia al mundo con el exterior o con la vida entonces aquí nos habla cómo nosotros vamos a ir cambiando la teoría en base a lo que va sucediendo en base a todo lo que nosotros tenemos de conocimiento todo lo que nosotros tenemos de aprendizaje pero también a todo lo ético a todo lo político a toda la normativa que nos dan en una empresa el tiempo se nos ha terminado si tuvieran dudas podemos resolverlas tenemos todavía unos tres minutos aquí nosotros en estas teorías sabemos de que ya están ya nuestros compañeros la pudieron explicar y aquí yo les estoy dando a conocer pequeñas conclusiones de lo que llegamos con cada teoría y aplicándolo un poquito directamente en nuestro campo que sería enfermería las diapositivas si se las voy a hacer llegar igual con el compañero como la semana pasada licenciada disculpe una pregunta dígame no es con lo de su trabajo me quedaron unas dudas pero no sé si ya podría preguntarle ahorita o más tarde no sé no puede preguntar de una vez con respecto a un trabajo la 15 lo mínimo que usted dijo concuerda a la investigación que nosotros hagamos o es el límite para las hojas del trabajo es es en base al contenido nada más del trabajo con contenido hago referencia solamente la investigación que usted realiza no tendría que incluir la carátula la introducción los objetivos es solamente del contenido del trabajo o sea que serían 10 a 15 hojas si otra cosa digamos de que nosotros quisiéramos agregar un poquito por mi pues mi idea ha sido agregar un poquito de la que es la administración y luego pasar a las escuelas no sé si estaría correcto o solo va lo de las escuelas si estaría bien si usted gusta agregarlo lo único que no me vaya a meter tanto de administración que me vaya a querer colocar 5 hojas de administración y lo demás de las escuelas una pequeña introducción si podría hacer no yo diría solo dos hojitas de administración si estaría bien o sea me enseñaron un poquito las teorías también digamos poner administración teorías y luego tirar las escuelas estaría así correcto o si estaría bien así tirarle todo porque esa era mi duda pero podría también meter algo un poquito que es administración y luego tirar las escuelas si podría agregarlo así y después esta sería mi última pregunta me dice que yo estaba investigando las escuelas pero a veces solo me salen digamos como que fuera teoría pero no sé si será correcto me salen como páginas administrativas donde me explican hasta me dan los creadores que a veces me tiran hasta las ventajas y desventajas no sé no sé si estaría bien la investigación o hay que buscar en concreto algún libro o algún o algo así mire yo les voy a enviar también un documento que estaba trabajando con respecto a las escuelas pero si no también puede agregar usted así como le sale como le aparece aunque le hable de teoría también me ponen como una historia de cómo se creó y quiénes fueron los que la crearon y al finalizar me ponen ya sus ventajas y desventajas que al final no son muchas son como 10 o 15 pero no sé si estaría correcto o hay que poner un límite de desventajas y ventajas pues ahí no les va a parecer mucho en algunas escuelas quizás les va a parecer a lo mucho unas 5 ventajas y desventajas entonces ahí serían las que ustedes vayan encontrando o dejémoslo como mínimo 5 5 ventajas y 5 desventajas ah bueno muchas gracias por responder a mis dos gracias acá me dice que si pueden agregar imágenes pues aquí casi no hace referencia con lo de imágenes entonces podrían agregar pero no serían muchas porque como no solamente que ustedes agregaran las personas que están participando o que dieron aportes a cada escuela pero entonces ahí abarcaríamos mucho entonces de preferencia no agregar imágenes díganme ya que ni que ni que ni Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga dudas? Gracias. Si ya no tenemos dudas, entonces dejaríamos la clase del día de hoy ahí. En un momento les estaría enviando la presentación.